En un vídeo más largo te hablé de lo que es el complejo de territorialidad que tienen las personas de izquierda y concretamente el Partido Socialista Obrero Español y de dónde proviene. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese vídeo era tan largo que lo han visto muy poquitas personas. Entonces, en este vídeo vamos a extraer ese recorte donde te explico de dónde surge ese complejo de territorialidad que tiene la izquierda en general, la izquierda española y cuáles son los orígenes, porque tienen que ver con unas orígenes muy propias de los principios que defienden las personas de izquierda. Pero además te hablaré de cómo podemos ayudar a esas personas a superar ese complejo, porque sí, debemos de ayudarles, porque va nuestra seguridad de por medio, nuestra seguridad fronteriza. Sí, señor. No te lo crees, entonces quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lo vas a descubrir. Venga. Es algo curioso y tiene que ver con todos los gobiernos y los partidos de izquierda. Tienen bastante complejo a la hora de proteger la territorialidad y considerar la territorialidad como un derecho, incluso la propiedad privada, como un derecho libre de la persona. Es como si tuvieran una reticencia, un cierto rechazo a proteger lo suyo. ¿Por qué? Porque en realidad, si lo pensamos dentro de la concepción de las personas de izquierda, todo tiene su razón de ser, lo suyo no lo conciben como algo propio, sino lo conciben como algo común. Y al concebirlo como algo común, es algo que no es de nadie, ¿no? Es algo que, no, no es mío, pero ni tampoco es tuyo, es nuestro. Pero como es nuestro, bueno, puede ser de más, ¿no? Es decir, se tiene que compartir, hay que compartir, por así decirlo, ¿no? Ellos están, la persona de izquierda, para lo común. Ellos priorizan el supuesto compartir más que la propiedad privada y el apropiarse de algo. Y lo aplican esto tanto a nivel de propiedad privada, aunque no tanto, pero sobre todo lo aplican a la propiedad pública. Es decir, lo que es común, lo que es de todos, no es de nadie. Y como no es de nadie, pues pueden venir más, ¿no? Esto sucede también con el derecho a la propiedad privada y como han desmantelado a lo largo de estos últimos años la seguridad de las viviendas, facilitando incluso la ocupación. Sucede también con esto. Es lo mismo. Es un complejo a la hora de defender la propiedad privada, defender la territorialidad. Abogan por el ceder y compartir porque no conciben que algo pueda ser privativo de una sola persona. Pero tienden a hacerlo, sobre todo, repito, con aquello que no es propio, con aquello que es común y que entienden que al ser común debe de ser de todos. Pero de todos, incluso de aquellos que no pertenecen a nuestra población, pero que en un determinado momento puede venir a hacer usufructo de ello. Y esto lo aplican con todo lo público, desde el dinero público recaudado en impuestos que dicen que no es de nadie y, por tanto, se puede incluso despilfarrar, como las viviendas y el territorio de un país. Al no concebir una propiedad privativa en todo esto, le dan menos importancia. Al no darle tanta importancia, al final permiten esos atropellos de lo que es la territorialidad por parte incluso de países como es Marruecos, misiles balísticos, etcétera, etcétera. Pero esto, a la postre, genera un efecto contraproducente y es el riesgo de traición en caso de ataque externo. Es decir, a la persona de izquierda, debido a este principio, le resultará mucho más difícil defender un territorio en caso de ataque. Y es muy probable que ante un ataque genere una serie de concesiones más propias de la alta traición al Estado que propias de la diplomacia y del diálogo. Ellos tienden a tratar, tienden a disfrazar de diálogo y diplomacia lo que es una cesión del territorio, cesión de competencias. ¿Por qué? Porque no tienen ese gen, por así decirlo, de la defensa del territorio. Y tal, lo hemos visto esto con la amnistía, con los impuestos a Cataluña, con el ceder a todas las exigencias incluso de los catalanes con respecto a España. Pero esto, a su vez, genera toda una serie de elementos contraproducentes en la población. Porque va a ser legítimo, entonces, que nosotros sintamos miedo ante la desprotección que generan este tipo de políticas más cercana a la traición que a la diplomacia, repito. Más cercana a la concesión en lugar de la defensa. Porque sabemos que ante un ataque, la persona de izquierda que no tiene ese gen de territorialidad, lo que hará será evitar la lucha y preferir hacer concesiones. Y si en un determinado momento las concesiones que hacen nos perjudican a nosotros en nuestros bienes privativos, va a ser legítimo que sintamos miedo. Va a ser legítimo que entonces tildemos a esas personas, tildemos a esas imágenes de lanzas que dejan, descargan inmigrantes ilegales en las costas, de invasión. Es natural que las veamos así debido, precisamente, al miedo que producen esas políticas. Pero aquí es donde debemos de poner algún tipo de remedio. Sí, vale. Estamos siendo gobernados por personas de izquierda, que le falta el gen de la territorialidad, que ante un posible ataque podrían actuar más próximos a la traición que a la defensa. ¿Y cómo podemos explicarles, cómo podemos sensibilizarles, hacerles entender de que deben de superar ese miedo? Porque realmente esas concesiones que hacen no son diplomacia, no son defensa, sino son perjuicios de tercero, aprovechando lo público que no es de nadie, con el fin de cederlo a otros. ¿Cómo podemos hacerles superar todo esto? Pues lo podemos hacer haciéndoles ver, precisamente, que ese miedo es legítimo, tan legítimo como lo es el miedo que se le atribuye a otras partes de la población que ellos, precisamente, quieren defender. Por ejemplo, con el tema de las mujeres referidas a las cuestiones asociadas a la viola SAO de género. Lo digo así para que YouTube no me tumbe el vídeo. Sí, porque para determinadas cuestiones, el gobierno sí que tiene ese gen de la defensa. No lo aplica al territorio, pero, por ejemplo, lo aplica a la igualdad y a las situaciones de género, a todos los que son los delitos asociados al género. Y fíjate, te voy a dar unos datos a través de los cuales podríamos convencer a las personas de izquierda en defender más el territorio. Y son estos. Mira, hemos tenido, a lo largo del año 2023, 336 asesinatos. En 2022 eran 325 asesinatos. Y hay un incremento, hubo un incremento de un 3,1%. Pero, respecto al año anterior, esos asesinatos subieron. Es decir, llevamos una escalada de asesinatos, es decir, de muertes violentas dentro de nuestro territorio, que va creciendo. Estoy convencido de que entre esas 336 personas fallecidas o asesinadas, mejor dicho, en muertes violentas, debe de haber algún patrón que justifique que cada una de ellas sea noticia, incluso patrón mucho más grave, con mucho mayor impacto en la muerte de personas, de lo que puede ser el machismo con respecto a los feminicidios. Estoy convencido, pero esto no está siendo noticia. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque, al igual que las mujeres tienen derecho a no tener miedo por la inseguridad provocada por el machismo y que el Estado les proteja a través de una serie de medidas, de políticas, nosotros también, las personas, los ciudadanos en general, debemos de tener derecho a sentir miedo por parte de la entrada irregular de personas en nuestras fronteras y del hecho de que el gobierno español no proteja las fronteras y el territorio español con más contundencia. Este yo creo que es el discurso a través del cual podemos convencer a una persona de izquierdas a iniciar a tener que poner realmente esfuerzo en defender el territorio, en defender las fronteras, porque estamos hablando de los mismos principios. Estamos hablando de proteger a las personas, ya sean hombres o ya sean mujeres. Al final, la falta de defensa de las fronteras que genera incluso esa oleada de inmigración ilegal desprotege también a las mujeres y no solo a los hombres. Así que, bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú y si crees que este argumento podría convencer a las personas de izquierda definitivamente a iniciar a desarrollar ese gen de protección del territorio, puesto que para otros aspectos de la vida pública, como es, por ejemplo, la violencia de género, sí que lo tiene muy desarrollado ese espíritu de protección. En fin, me gustaría saber qué es lo que opinas. Te quiero leer en los comentarios. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología para desplegar argumentos que puedan romper con creencias erróneas, como ha sido aquí la creencia errónea de considerar el territorio como algo público y que algo que es público, como no es de nadie, entonces que no merezca la pena ser protegido. Creencia muy errónea por parte de las personas de izquierdas. Pero bueno, con esto es todo y espero que el vídeo te haya gustado. Dale a like, compártelo, suscríbete si no estás suscrito. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!